Hola, soy Alfredo Allen, inspector de bosques. El diario significa para mí un medio para informarme de todo lo que sucede en la provincia y un recurso para comunicar las tareas que realizamos en nuestra función. Y agradezco mucho al diario por estar muy atento a nuestra actividad. Gracias por ver el video.